¡Feliz! 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 ¡Feliz viernes! ¿El viernes? ¡Feliz viernes! ¡Ay, para! ¡Es cuestión de tiempo! Contigo todos los lunes parecen viernes de día a ser y de noche me pertenece contigo todos los lunes parecen viernes todo entero así conmigo siempre te vienes así eres tú y así soy yo y así soy yo sé que no somos nada pero nos damos todo así eres tú y así soy yo y aunque no somos nada nos damos de todo